¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a volar! ¡Huya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Échale, échale! ¡Vamos! 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 ¡Allí está su pichu! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ese güey le gusta! ¡Ese güey le gusta, Luna! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo porque ya abierto! ¡Listo! ¡Otra! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Chingas a tu madre si te abierta, Luna! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acuerdan, Luna, la Luna! ¡Ese es el caliente mal de mal! ¡Ese es el muerto! ¡Bájalo! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Chingas a tu madre si te avientas, luna! ¡Papá, Iguana, la luna! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay, pabrón! ¡Oh, dos, tres, dos! ¡Oh, dos! ¡Mamá! ¡ Quantum harrón! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No venimos para allá! ¡Ah! ¡Vuelve bien! ¡Papá! ¡Eh! Para más contenido suscríbete en La Lucha TV